¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Tamirano y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí en un nuevo video. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo han estado estos días sin mí? Espero que hayan estado muy bien, yo he estado muy bien. Como lo vieron en el título de hoy, vamos a estar haciendo el regalo para el Día de las Madres. Así es, para nuestra madrecita santa, adorada, hermosa. Porque, pues bueno, la verdad, yo ya se los he comentado antes en otros videos, yo siempre batallo mucho para los regalos. O sea, y sé que mucha gente también batalla así de que... Entonces, regalar algo es complicado, o sea, siempre nos complica mucho. Entonces, como yo también me quebré la cabeza, dije, bueno, esta idea... Esta idea me pareció muy bonita, entonces para que ustedes no se estén quebrando la cabeza como yo, aquí se las traigo, se las comparto. Mi idea, que bueno, no nació mía, sino me llegó como de inspiración de ver varias cositas en internet. Y es que vamos a estar realizando una caja de regalitos que vienen varias cositas, vaya varios regalitos. Y no es nada más la típica de que alguien le regala una bolsa, o alguien le regala una cartera, o alguien le regala un perfume. No, esas son varias cositas y lo bonito de esto, lo padre de esto, es que todo es del mismo color. O sea, se va a ver muy estéril, muy minimalista, ¿saben cómo? Todo va a llevar como la misma gama de un solo color y en esta ocasión yo escogí el rosa. Entre tantas cosas, hay algo que tiene que destacar y que a mí me gustó, la idea de regalarle un vino rosado. Entonces, por lo tanto, todo lo que yo escoja de que va a ser como de religión, pues, para acompletar todo va a ser rosita, pero lo que va a presentar es el vino. Entonces, pues, para eso ustedes me van a acompañar a la tienda a escoger, porque yo la verdad no sé de vino, o sea, de alcohol, alcohol, licor, yo no sé nada. Entonces, vamos a ir a elegir el que yo vea que está más bonito. Pues, yo creo que ese le voy a regalar. Y el que pasa en la moto, sí, gracias a Dios, que te vaya bien. Entonces, al que yo vea así del empaque más bonito, ese, ese va a ser. Y ya de ahí, pues, voy a ir comprando las demás cositas que tengo, algunas ideas de que, mascarillas o esmaltes, labiales y así. Entonces, pues, sin nada más que decir, acompáñenme a esta travesía del Día de las Madres. Espero que les guste la idea y espero que la hagan también. Ok, pues, ya estamos aquí en la tienda y como quiero que todo sea rosa, entonces, tengo que buscar un vino rosado, porque quiero que todo sea rosa. Ok, ya llegué aquí a lo de los vinos y hay mucha variedad. Vino rosado, entonces, miren, les voy a enseñar para que más o menos vean. Pero yo ya tengo una idea y quiero que sea, que se vea, pues, lo rosita. Ok, miren, yo estoy entre este, que se ve bonito, este como que le da un toque muy bonito, este también tiene un rosita muy bonito, este y este. Pero este como que ya tiene detallitos más fuertecitos, entonces, estoy... ¿No te gusta? No, ese no me gusta tanto. ¿Está bonito, no? Sí, pero no tanto. Ok, me decidí por este, que tiene como que en la etiqueta los colores que yo más o menos estoy buscando y se ve lindo. Se ve muy bonito. Además, la marca es buena. Dice mi novio, porque yo, la verdad, no conozco de vinos ni de licores, entonces, si él dice, yo confío en él. Ok, bueno, ya tenemos lo primero. Y ahora quiero buscarle una taza, porque a ella le gusta tomar café y demás cositas que nos vayamos encontrando, como mascarillas, algunos bombones para que coma como dulcecitos y papel china y esas cosas. Miren, ya encontré estos malvaviscos que vienen muchos, entonces, los van a servir de relleno y pues también son rositas, combinan aquí con esto. Ignoren esto que es chulujeras, pero estas se me hace que van a quedar súper bien. Oigan, vienen aquí a Prichos y me están decepcionando porque casi no hay nada del Día de la Madre. O sea, y siempre, siempre son los primeros en sacar cosas temáticas. Qué estrés, pero vamos a seguir buscando. Ok, vean, esto es lo único que hay por el Día de la Madre. Estas tacitas de flores y este que dice, te amo y que no sé qué. O sea, súper poquitos cosas. Bueno, aquí fue lo único, pues, decente que pude rescatar. Entonces, vamos a seguir buscando. Bueno, le quería regalar unas bolitas aromáticas, pero no hay en los colores que estaba buscando. Pero, aquí, en estas cositas, en estos inciensos, este es el que más se parece a los colores que estoy buscando. Y pues dice mi novio que esto es para las buenas vibras y que no sé qué. Para la abundancia, sorry. Entonces, yo creo que este sí que nos vamos a llevar. Así que, ahí va. Ok, ya salimos del Walmart y creo que todo salió bien. Compramos todo menos la taza porque no había tazas rosas puras feas. Como les digo, todavía no hay cosas del Día de la Madre, no sé por qué. Si ya estamos a... ¿A cuánto dijiste que estábamos? A 2 de mayo. O sea, ya falta muy poquito. Pero bueno, con eso nos lo vamos a arreglar. Faltaría la caja, el papel china y ya. Pero eso lo voy a comprar en una papelería. Entonces, ya que tenga todo, me van a acompañar a armarlo. Y nos vemos al rato. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en la casita. Es otro día diferente porque ese día no alcancé a comprar la caja y el papel china. Pero ya los tengo. Entonces, guáchense esto. Ay, qué bonita. Así me dice el maño de la señora de la papelería. Pero voy a tener que deshacer para meterle las cosas, ¿verdad? Espero que me quede igual. Bueno, ya vamos a deshacerlo, de modo, con todo el dolor de mi corazón. Me explico cómo hacerlo, pero... Como fallé, eso me olvidó. Ah, y ese es el papel china. Muy bonito. Muy bonito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echar el papel china. Que por cierto, ¿qué caro está el papel china? ¿De qué? ¿Va a ganar? 15 pesos. Ese es el papel china triturado. Ay, no. No, qué estafa. Me apasiona hasta aquí. Perdón, como es que ese está muy caro. Lo primero que voy a poner va a ser la botella para que sea, o sea, que quede en el centro, que sea el centro de atención. La voy a poner así como de ladito. Pues sí, ahí va a estar. ¿Se ven? Ay, qué bonita. Se ven muy bonita. Sí, está me dan ganas de si no va a arreglarse. Pero no, no compramos nosotros. O sea, les digo que así la vamos a ir poniéndole. No me van a caer las cosas, pero ellos están muy grandes. No pensé en eso. Pero bueno. Ok, ya como de todo, como pude. O sea, así. Y siento que así está bien sin los bombones, pero de todas formas le voy a echar uno que otro. ¿Quién no? O sea, no tengo la boca en el pecho arriba. Ya. Ya. Malís, ma. Y en todo lugar, como les chico más de ping 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 ping. Ok. Ahí está. Menerganchinya, cool. entonces pues ya vienen ustedes este breve eso sí es un regalo un poquito caro porque las maquinas las cajas están bien caras o no sé si en esa papelería era así pero es bien carera no sé verdad pero si la casa me costó ¿te acuerdas cuándo me costó la caja? 85 no, porque por el más de 100 pesos con la caja y el papel china 95 ok en la caja el mollo y el papel china fueron aproximadamente 130 pesos luego el vino 200 pesos luego el sándalo el distinto no lo costó 25 pesos el body mist costó como 25 pesos también y la mascarilla 40 pesos los bombones 13 pesos No sé, ustedes saquen la cuenta Según mis cuentas eran como 400 y 500 pesos Pero es que también como compré otras cosas en el Walmart Que hay mucho chulo que hay, es decir Este Entonces ustedes si saquen la cuenta No se las encargo Por fitas Pero o sea, sí, se ve, el caso es El punto, el punto, vamos al grano El punto es Que me gustó muchísimo cuando se ve Como que muy tierno Muy estéril, que sea todo como del mismo color Bueno, voy a tratar de hacer el moño A ver si me acuerdo A ver si me sale La señora me explicó Que primero se tiene que agarrar el moño A la mitad Ok, primero es porque la mitad Y luego que lo pasamos por arriba Así O por abajo Era la mitad Ese punto de arriba de la que tienes ahí Lo vas a poner en medio Por arriba Es En tu dedo Amor La mitad que tienes acá Esa la vas a poner en medio de la caja Ajá Y vas a pasar una para allá Y la otra para acá No Pon en medio No, yo me acuerdo que yo me ponía así todo Y luego lo pasaba por abajo No, ahí es así como te digo A ver Así, pero pone el dedo abajo en medio O sea, adentro Pone el dedo adentro Adentro de los dos Ándale, así Y esa tira pasa la para allá La que tienes arriba La cinta de arriba Vas a la para atrás Así Ajá Ajá Así Y ahora pasa todo eso por abajo Y abajo le vas a hacer Te vas a doblar así Pásalo por abajo Ajá Por abajo Y luego eso también por abajo Ay, sigue así Nunca me creen Nunca me creen People Lo sigamos Si lo escucharon Lo que dijo Para que no se les olvide Y ahora ya le hacemos el moño Así Normal Ay, ya Pliwis Qué bonito Qué bonito que lleve el moño Ay, mía Qué bonito que lleve Mira, voy a la comprenia Y bueno amigos Hasta aquí Sería el video De hoy Espero que no tengan Ninguna duda Espero que lo hagan Si lo hacen Y lo suben a Instagram Me etiquetan Y me lo pueden mandar por ahí Si quieren Si no no han seguido por ahí Síganme Síganme por ahí también Porque os digo Subo muchas historias Y bueno Pues ya Esto sería el final del video Espero que se la pasen muy bien Este De las madres Si no le pueden dar a las manos A su mamá Pues No pasa nada A veces se puede Y a veces no Pero eso sí Consiéntala mucho Ámenla mucho Este Demóstrenle amor y cariño Ese día pues O sea Todos los días Pero en ese día más Porque las mamás Son muy Sensibles Y no les regalas nada Al día de las madres Pero bueno Ya hasta aquí Me toca despedirme Nos vemos pronto En el nuevo video Cuídense Bye 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 Y 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 Gracias por ver el video.